John, despierta. ¿Qué pasa? En la casa de al lado he oído un grito. Quédate aquí, voy a ver. John, ¿pasa algo? Dios mío, estás lleno de sangre. Métete en casa, no es mi sangre. Métete en casa y llama a una ambulancia, rápido. ¡Vamos! Me gustan tus muñecas. ¿Habéis sobrevivido? De algo así, uno no sale más débil. ¿De qué podéis tener miedo? Esta es la última. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Te juro que la tiré. Con el lío de cosas que ha habido. Aquí, perfecta. Ven con mami, ven con mami. Te juro que la tiré. Están pasando cosas que no puedo explicar. Deberíamos hablar con alguien. No creo que se trate de un fantasma. A veces, los demonios pueden emplear objetos como canales. ¿Qué puedo hacer? Proteger a tu familia. ¡Mía! ¿Quién eres? ¡Mía! 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 Gracias por ver el video.